Bienvenidos a recetas y más. Soy Hazel y hoy vamos a preparar un New York Steak hecho en una salsa totalmente diferente. Empecemos. En una sartén vamos a agregar alrededor de dos cucharadas de aceite de oliva. Agregaremos un cuarto de taza de jamón que tengo cortado en cuadritos. Cocinaremos a fuego medio para que se dore y suelte todo su aroma. Utilizaremos dos dientes de ajos a lo que solamente vamos a machacar un poco para que suelte su aroma y de esa manera todo su sabor. Estos ajos los vamos a agregar a la sartén. En la sartén vamos a seguir cocinando a fuego medio. Aquí solamente lo vamos a hacer por alrededor de unos 3 a 4 minutos. Una vez que el jamón ya esté dorado vamos a hacer esto. Vamos a utilizar un New York Steak. Este bistec es muy popular y es fácil de conseguir. Vamos a agregar sal y pimienta negra al gusto. Aquí también puedes agregar un poco de aceite. Pero como el sartén ya tiene aceite y tiene el sabor del jamón no lo necesitamos. Solamente sazonamos de esta manera y apretamos así para que quede muy rico. Lo hacemos por los lados y seguimos cocinando. Ahora sí, necesitamos subir lo que es la temperatura de la estufa. La hornilla tiene que estar a fuego alto para que de esa manera el steak no se empiece a hacer como agua y se ponga dorado de la manera correcta. Recuerda que el tiempo de cocción va a depender de dos cosas. Va a depender del grosor de tu steak y va a depender también de como te guste. En mi caso yo lo voy a dejar un 90% cocinado porque quiero que se mantengan los jugos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es esto. Lo vamos a voltear y aquí vamos a agregar otros ingredientes para que nos quede bien jugoso. Agregaremos dos onzas de mantequilla. Esta mantequilla que yo estoy utilizando es mantequilla sin sal. La voy a colocar de esta manera y voy a empezar a sacar lo que es los pedacitos de jamón porque ya soltaron toda su grasa, todo su aroma y todo su sabor. Ahora, si no tienes jamón pero tienes tocino, puedes usarlo perfectamente. Lo cortas en cuadritos y te da un aroma y un sabor delicioso. Recuerda que cuando no tienes un ingrediente, me lo dejas saber en los comentarios y yo te digo con qué lo puedes sustituir. Dejaremos que la mantequilla se derrita un poco y aquí vamos a empezar a agregar todo el jugo de la mantequilla en el steak para que agarre un mejor color y un sabor riquísimo. Si no te gusta la mantequilla, puedes agregar aunque sea un poquitito, pero esto le da un aroma riquísimo. Ahora bien, como queremos hacer un bistec totalmente diferente y con un sabor que seguro no has probado y si lo has probado me lo dejas saber en los comentarios. Vamos a agregar esto. Yo voy a utilizar una rodaja de piña en su jugo. Este jugo es importantísimo, le da un aroma y un color a tu steak muy rico. Ahora, la piña también la vamos a utilizar, pero solo por decoración. Agregaremos primeramente el jugo y de esta manera lo dejaremos cocinar un poco más. Luego pondremos la piña al lado para que empiece a soltar todo su sabor y empiece a dorarse. En este momento esta receta está casi lista. Lo que necesitamos nada más es que la piña agarre un color así más doradito y una vez que el steak ya luzca de esta manera, lo cocinas un poco por los lados nada más para sellarlo y de esta manera sigue agarrando no solo el aroma, el sabor, también el color. Y aquí ya estoy listo, te enseño cómo lo vamos a servir. A mí me encanta esta receta y si la haces por favor regresa y cuéntame cómo te quedó porque queda bien rica. Yo lo voy a servir con puré de papa. El otro día les enseñé cómo hacer esta receta de puré de papa. Queda muy rica, muy cremosa y sirve porque dura muchísimo tiempo en el refrigerador. Obviamente a la hora de servir tú la puedes calentar en el microondas o la puedes calentar en el sartén. Y mira qué riquísimo steak. Jugoso, bien cocinado y con un sabor riquísimo. Ahora lo que vamos a hacer es que el juguito que queda en el plato no hay que perderlo. Esto le da un aroma y un sabor. A mí me encanta lo que es la carne que esté jugosa. Tiene que quedar siempre jugosa, sino pues como que no vale la pena cocinarla. Agregamos la piña y un poquito de perejil para decorar. Y si te gustan las recetas así bien ricas y jugosas, te invito a que te suscribas al canal. A que actives la campanita que está al ladito para que te lleguen las notificaciones de todos los nuevos videos. Y mira, yo te voy a enseñar cómo queda por dentro porque este es uno de mis platillos favoritos. A parte de que le da un estilo así como hawaiano al steak, realmente es una receta muy diferente. Esta receta la puedes variar un poco a tu estilo. La puedes acompañar con arroz o con vegetales salteados al ajillo y también te queda muy rica. Déjame saber desde dónde me estás viendo, si es tu primera vez en el canal y si decidiste suscribirte. Yo obviamente voy a disfrutar esta receta en nombre de todos ustedes. Les invito a que la hagan, a que la disfruten. La receta del puré de papa se las dejaré al final del video si me están viendo en YouTube. Y si me están viendo en Facebook se las dejaré en el primer comentario. Esta chica por el momento se despide de ustedes deseándoles un bello día y que Dios me los bendiga. ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.